Música Empezó un redoblaje con las voces originales interpretando nuevamente a Sella de Pegaso Nuestro querido y gran actor Jesús Barrero Junto con lo que serían los originales Caballeros de Bronce y la voz original de Athena Pero parece que Bismi no adquirió este doblaje y realizó la compra del doblaje anterior Recordemos que el doblaje nuevo fue realizado por la empresa Towers Entertainment De la que ya realicé un video sobre qué fue lo que pasó con la empresa ¿Vale la pena apoyar este maratón? En mi humilde opinión diría que sí Ya que a pesar de los bajos ratings que ha tenido Bismi hasta el momento Sinceramente no me gustaría que el canal desapareciera Y si hubiera posibilidad de que sus transmisiones no solamente de anime sino de videojuegos regresaran a como eran antes Brindaría todo mi apoyo Recordemos que Bismi comenzó con su decadencia en la salida de Gus Rodríguez y Javier Rodríguez Que fueron pilares indispensables para la creación del canal Aunque el canal se planificó originalmente como un medio de información Para la cultura geek, videojuegos, deportes y sobre todo anime Pero parece que el canal solamente ya tiene uno de estos cuatro puntos originales Me han estado preguntando también si Bit.me desaparecerá a partir del siguiente año Bueno, la razón del por qué, posiblemente sea aún no Es que Bit.me, recordemos que la casa Big Floater la convirtió en casa Bit.me Y aunque ya no hay programas correspondientes a todo lo anterior Es posible que Bit.me tenga un renacimiento a partir del siguiente año No lo estoy asegurando Solamente sería una suposición Ya que me he encontrado con muchas publicaciones relacionadas con este tema También las repeticiones constantes en las series Es posible que cambien a partir del siguiente año Y si no lo hacen, es lo que provocaría el entierro de Bit.me Muchos ya lo consideran muerto De mi parte no sería así Ya que hay algunas series que todavía vale la pena ver Por desgracia, no hay ninguna empresa que de momento haya sacado Los Cabres Zodíaco en formato Blu-ray Y si lanzaran todas las temporadas de Saint Seiya con calidad HD Sinceramente volverían a traerme atención También recordemos que en el caso de Sailor Moon Tampoco ha habido una empresa que lo lance en este formato La calidad que tiene la versión de Bit.me a la versión que sacó Towers es bastante diferente Ya que la versión de Bit.me cuenta con una calidad HD Mientras que la versión de Towers cuenta solamente con una calidad en formato DVD Bueno, aunque tal vez no tenga la oportunidad de ver todas las películas de los Cabres Zodíaco Aquí por temas de la Navidad Si estaré pendiente de realizar lo que es una grabación Para que vean como fue su maratón Les menciono que la grabación será solamente con fines ilustrativos Y para que vean que calidad maneja actualmente Bit.me Este 25 de Diciembre los invito a un especial navideño Que será totalmente en vivo a partir de las 8 de la noche horario México Si te gustaría participar en este en vivo En un debate sobre temas navideños Y también de anime, videojuegos y demás Envíame un correo a Enmemoriadelfaraon.com Enmemoriadelfaraon.com Con gusto te aceptaré si eres de las primeras personas Y eso es comprometido con participar Te recuerdo que también si eres youtuber Puedes realizar la promoción de tu canal O de algún canal que sea seguidor Gracias a todos y nos vemos hasta la próxima Recuerden, el día de hoy a las 8 de la noche Horario México Si te gustó el video dale like No olvides comentar y compartir También recuerda seguirme en mis redes sociales Si te agradó el opening coméntame que te pareció Recuerda que próximamente en el canal se estrenará una banda sonora totalmente nueva Gracias a todos y nos vemos hasta la próxima ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez el poder del cosmos?